Jey, aquí Kirby Proch, bienvenido de nuevo a tu tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos eliminar el audio de un vídeo sin eliminar el clip de vídeo. Aquí tengo creada esta secuencia y quiero importar este vídeo. Cuando yo importo este vídeo, me importará su clip de vídeo y su clip de audio conjuntamente. Si yo lo selecciono tanto en el vídeo como en el audio, me seleccionará dos cosas juntas. Lo que queremos es eliminar únicamente el clip de audio. Para ello lo que vamos a hacer es, si trabajas en un ordenador Windows, tendrás que mantener pulsada la tecla Alt. Si trabajas en un ordenador Mac, tendrás que mantener pulsada la tecla Option. Mientras mantenemos pulsada la tecla Alt-Option, le daremos un clip al clip de audio y soltaremos la tecla. Y como puedes ver, ahora podemos mover este audio sin que se mueva el clip de vídeo. Y si quisiéramos eliminar este clip de audio, solo tendríamos que darle a la tecla Retroceso. Y nos quedaríamos únicamente con el clip de vídeo. Si quisiéramos eliminar el clip de vídeo, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Mantenemos pulsada la tecla Alt-Option y mientras mantenemos pulsada, hacemos clic en el clip de vídeo. Soltamos la tecla y ya podemos mover el clip de vídeo. Y si quisiéramos eliminarlo, le damos a la tecla Retroceso. Y nos quedaríamos únicamente con el clip de audio. Ahora voy a enseñarte un truco para ahorrarte este procedimiento. Vamos a la pestaña Proyecto en el que tenemos nuestros vídeos. Y nosotros queremos importar el audio de este vídeo. Para ello damos doble clic al clip y se nos abre la pestaña de origen. Justo debajo del clip tenemos estos dos iconos de aquí, que son para importar únicamente el clip de audio o el clip de vídeo. Si quisiéramos importar solo el clip de vídeo, arrastramos el icono de la izquierda a nuestra secuencia. Y nos importará únicamente el clip de vídeo. Si arrastramos el icono de la derecha, importaremos únicamente el clip de audio. Y aquí finaliza el tutorial. Espero que te haya servido ayuda. Te veo en los próximos. Y recuerda, enfócate en lo bueno.